Estamos en la zona del Bronx, una de las más peligrosas de la ciudad donde habitualmente estas personas se encuentran pasando el día o la noche, pero hoy lo que hay es un gigantesco operativo de las autoridades, el ejército, la policía, incluso un grueso grupo del CTI y de la fiscalía han empezado a realizar operativos aquí en esta zona contra las ollas del microtráfico y en favor, según el alcalde Enrique Peñalosa, en su cuenta de Twitter de la niñez que está siendo explotada en este lugar del centro de la capital de la República.